hola familia regresamos con el juego de spark tycoon ya pasaron casi tres días hoy es diciembre 31 ya casi son las 3 de la tarde en mi tiempo así es que ya casi pasaron esas esos tres días completos desde que hice el vídeo y hice algunas cosas antes que nada feliz año nuevo a todos gracias por ver los vídeos este último año pero vamos a ver un vídeo cortito que lo que he hecho en los últimos tres días se acuerdan que compré o gasté mil upex para comprar este nodo lo que hice fue hacer otro molino para que me dé energía y si mal no recuerdo lo que tuve que hacer es gastar 80 de madera 80 de minerales y 20 de energía como pueden ver en esta captura este es mi balance que tenía yo en antes de hacer ese ese nuevo nodo tenía 83 maderas 106 de minerales y 20 y 33 de energía eso fue hace como 24 horas en estos últimos tres días desde que hice este nodo solamente me ha creado dos de energía desde ayer me ha hecho uno más energía no sé si tal vez entre más nuevos energía tenga más rápido se produzcan estos lo que voy a tratar de hacer tengo que meterle 4000 upex a mi balance para que pueda desbloquear estos nodos seguimos con esta segunda parte del vídeo familia ya pasaron creo que seis días más hoy es enero 6 algo que me acabo de dar cuenta bueno desde ayer y no quise hacer nada porque quería hacer el vídeo ya no me deja juntar pero creo que es la cantidad máxima de energía que me da cada nodo desde ayer me di cuenta que tenía yo tres unidades de energía en cada nodo entonces parece que esa es lo máximo entonces lo que vamos a aprender hoy es cómo recolectar esa energía miren tenemos 43 si recolectamos estos 6 nos tiene que dar 49 aquí está perfecto así es que tienen que tener cuidado para estar pendientes para saber cuál es lo máximo la cantidad máxima que pueden tener en cada cada nodo los recursos antes de que llegue al límite eso fue lo que aprendí el día de ayer pensé que iba a tener como unos 7 8 unidades de energía pero me equivoqué así es que fui perdiendo unidades de energía en los últimos tal vez 34 días ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte del vídeo familia vamos a vender vamos a poner esta energía a la venta ya que es los recursos más escasos y vamos a ver si podemos sacarle ganancia algo que lío mencionó ayer en el barrio es que tal vez esta sea una buena forma para los nuevos jugadores que están cazando tesoros que tal vez aunque sea un poquito le saquen un poquito de ganancia lo que voy a hacer voy a poner 20 unidades a la venta y vamos a ver qué pasa vamos a intentar eso venimos acá podemos poner filtrar la energía aunque está 970 vamos a venderla por debajo del piso para ver qué tan rápido se venda vamos a ver si se vende o no bien en este jugador está vendiendo 101 de energía por mil upex cada uno no sé si se vaya a vender o no que serían 100 mil upex que se podría ganar pero vamos a ponerlo a 900 900 a 900 upex 20 de energía y vamos a ver si le vamos a sacar ganancia esto ok vamos a aprender cómo hacer esto que vender recursos o miren 5% de impuesto de utilidad que recuerden que se tienen que pagar a los de aplan también a plan va a querer esa ese dinerito que le sacamos a las ventas que recursos vamos a vender en este momento energía cantidad tengo cantidad de 49 vamos a poner 20 precio 900 900 ok tenemos que tomar en cuenta serían 900 por 10 son 9 mil por otros 10 mil 18 mil upex menos el 5 por ciento en impuestos y si quiero sacar mi esa ganancia del spark exchange creo que también tengo que pagar otro 5 por ciento al final le voy a perder mínimo un 10 por ciento esto vamos a ver lo ponemos ahí por 900 upex cada uno 200 de energía confirmamos y ahí está el mío y si le ponemos acá estos son los recursos que yo estoy vendiendo aquí lo podemos borrar si me equivoqué ahí le ponemos si quiero comprar aquí se pueden comprar pero esta es la segunda parte del vídeo familia cuando lleguemos a haga otra vez el cuando haga el tercer vídeo les dejaré saber si ya se vendieron mis mis energías o no pero si son jugadores nuevos tal vez tal vez esto les ayude un poquito ya me estaba yo despidiendo y no me di cuenta que vendí 19 de energía miren lo rápido que se vendió porque lo vendí en sí muy barato más abajo del piso y no me sorprendería se vendió el otro miren no me sorprendería que el que me los compró ahora los puso 965 y 960 si mal no recuerdo el piso estaba creo que a 970 pero ya se vendió mi energía así es que van a llegar más o menos si le hago el refresh no sé qué tanto se va a tardar en el blockchain miren miren nada más familia fue un asciende fácil y lo que estaba diciendo lío lío muchas gracias por recomendar esto si se ponen acá a buscar tesoros esto es una manera de crear unos supex así es que busco tesoros me gano sparks me gano upex y al mismo tiempo esto me está ayudando a vender sus recursos que la verdad no sé si ahorita el fomo está haciendo que todo esto tenga algún valor porque no entiendo para qué se va a poder usar todo todo esto pero recuerden que van a tener que pagar impuestos si quieren retirar esto del expark exchange no se les olvide que si le van a perder entre 10 al 15 por ciento de las ventas que hagan pero ya me gané este como 15 mil upex algo así con esto o tal vez menos la verdad ya ni me acuerdo pero bien familia ahora sí me la me retiro mil gracias que tenga un bonito día y nos vemos despues en el metaverso y y y y